Como parte de las acciones de protesta por parte de Staus y Esteus, se colocó una bandera rojinegra gigante sobre el Cerro de la Campana. Desde temprana hora, tanto académicos como trabajadores manuales colocaron la bandera de aproximadamente 15 metros, ello en una de las partes más altas del cerro, para llamar la atención de los negociadores. El dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, Ismael Arredondo Casillas, señaló que al momento no ven interés por parte de la autoría estatal para ser un factor de mediación en el conflicto. A hacerles un llamado nuevamente a reanudar el diálogo y a la negociación a la brevedad posible, porque nosotros como trabajadores sí nos preocupa la universidad. Queremos a la universidad, nos preocupan los estudiantes, sabemos que los padres de familia también están con esa preocupación. El líder del Staus insistió en que la falta de 108 millones de pesos de subsidio de la administración estatal hacia la universidad, recursos con los que se resolverían algunos de los problemas existentes, recordó que las acciones de protesta continuarán, donde el próximo lunes se llevará a cabo una marcha por parte de los sindicatos hacia Palacio. Germán Contreras, Mega Noticias.